ya tú verás pero bienvenido una vez más a Caliente TV si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal, bueno mi gente en el día de ayer la colombiana Karol G al fin da fecha de su nuevo sencillo que viene para la calle ya que la colombiana tenía varios meses ausente sin tirar mucha música porque se encontraba en su street love concierto pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre este video que les voy a mostrar que se ha hecho muy viral ya que la colombiana anunció su nuevo sencillo y será el próximo 13 pero vamos a ver este pequeño video que se ha hecho muy viral as pero as pero as pero Gracias por ver el video.